Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy vamos a aclarar o a intentar aclarar una duda. ¿Funcionan los fitoestrógenos que hay en las plantas como estrógenos cuando nosotros comemos esas plantas o utilizamos esas plantas? Bueno, primero aclarar lo que es un fitoestrógeno. Fitoestrógeno es una sustancia que es de origen natural porque se produce en la planta. Digamos que son los, entre comillas, estrógenos de la planta. Fito significa planta y estro quiere decir que va a ser fértil, ¿vale? Entonces sería como si fuera la hormona de la planta y la pregunta es, ¿podría funcionar al comer las plantas, podrían sustituir a nuestros estrógenos o convertirse en funcionar, darle estrógenos a nuestro cuerpo? Vale, eso es una discusión que todavía sigue en el campo del herbalismo y bueno, la cuestión es, depende, el fitoestrógeno siempre va a funcionar diferente en cada persona dependiendo del nivel estrogénico que tenga de la cantidad de estrógenos que tenga, ¿vale? Si hay un exceso de estrógenos en el cuerpo o vamos a poner primero el ejemplo de si hay poco estrógeno en el cuerpo. Esta es la célula, aquí están las puertas de entrada de los estrógenos pero si no hay, si no hay una sustancia, por ejemplo una isoflavona de la soja, por ejemplo, o componentes de las legumbres también podrían ocupar el receptor de la célula y funcionar o estimular acciones que en el cuerpo serían como estrogénicas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que realmente su potencia es muy suave pero cuando tú no tienes suficiente, tienes una deficiencia de estrógenos al menos hay un intento o se desarrollarían actividades que serían llevadas a cabo como con las de tu estrógeno, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si aquí hay muchísimo estrógeno? Pero muchísimo estrógeno que es que no sólo el tuyo sino de sustancias ya sabéis que hay disruptores endocrinos que lo hemos visto en otro vídeo como falatos o como parabenos y todo como las sustancias que hay en el aire que respiras por la contaminación, etc. Vale, esas sustancias tienen un poder muy alto, tienen más potencia digamos que tu estrógeno normal Entonces, si el cuerpo de la persona está lleno, lleno de esas sustancias, es decir, con mucha actividad estrogénica y aparecen como enfermedades incluso tipo cáncer, dolores de cabeza, pesadez, etc. Si usamos fitoestrógenos, eso funcionaría de la manera contraria a lo que os acabo de decir funcionaría como antiestrogénico, ¿por qué? Porque si se mete aquí y ocupa el lugar de un disruptor endocrino de estos de los cuales hemos hablado como su potencia es suave, es como que bajaría estos niveles de actividad estrogénica en el cuerpo ¿Vale? Bueno, espero haberos dado una idea de cómo va esto y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com